Hemos venido a charlar un rato con el Intendente, con el cual nos une una relación personal de hace muchísimo tiempo, saber cómo es la problemática de la ciudad, cuáles son las cosas que nosotros en nuestro ámbito, como legisladores provinciales, podemos llevar adelante. Por supuesto que me llevo algunas inquietudes que tiene el municipio en distintas áreas, que necesitan gestión ante el gobierno provincial y el compromiso mío de tratar de hacerlas, y ver de qué manera podemos comenzar a pensar entre todos cuáles son las acciones que se puedan llevar, no solamente las que ellos vienen llevando exitosamente, como la provincia y la nación, en el tema de la pandemia del coronavirus, sino cuáles son las acciones que se deberían poner en práctica y en marcha para ver cómo se pone nuevamente en funcionamiento el sistema productivo, que necesitamos todos para que rápidamente podamos contar con una sociedad que esté funcionando normalmente. Puntualmente, ¿cuáles han sido las inquietudes que ha transmitido el municipio, el Intendente Jorge Berti, y también cuáles han sido los pedidos puntuales? Mire, una de las principales preocupaciones del Intendente me estuvieron volcadas sobre todo a lo que tiene que ver con el tratamiento y la disposición final de residuos, que es una problemática que hace muchísimo tiempo que tiene esta ciudad. Yo allí me voy a llevar todos los antecedentes para hablar con la Ministra de Medio Ambiente de la provincia, con Erika Gonet, y también ver de qué manera podemos llevar adelante algún tipo de acciones para si se puede revitalizar ese consorcio que en algún momento la Municipalidad de Villa Constitución llevó adelante constituyéndolo con otras comunas de la región. Así que esa es una de las problemáticas que lo tiene el Intendente absolutamente preocupado. Después estuve reunido con la Directora de Políticas de Género, que estuvo conversando con nuestra Secretaria Provincial, con Celia Arenas, también para ver una determinada cantidad de convenios que hacen esta problemática, que por la situación de la pandemia también se ha agudizado y se ha agravado en muchísimas lugares, y también en Villa Constitución, y necesita que los programas de asistencia sigan funcionando, y después también lo que está vinculado a la situación de protección civil, por eso he venido acompañado por el Director Provincial, por Juan Manuel Urgoa, para ver de qué forma nosotros podemos tener aceitadamente todos los mecanismos que permitan que, como me decía el Secretario de Acción Social de la Municipalidad, se siga asistiendo con aquellos sectores más vulnerables desde el punto de vista alimentario. Mire que aquí ha habido, por lo que me decía el funcionario, desde una problemática que estaba en el orden de una asistencia a 500 familias, ahora estamos hablando de una problemática que hay alrededor de 1.800, o sea que el crecimiento ha sido notable. Bueno, ahora qué situación, ¿no?, para los municipios y las comunas, que son los sectores que quizá tienen menos recursos, porque si el contexto previo no ayudaba, esta pandemia ha provocado una recesión feroz. Sí, por eso creo que tanto el Estado Provincial como el Estado Nacional tiene que tratar de asistir a los municipios y a las comunas, porque, no porque yo esté en Villa Constitución, sino porque lo digo en cada lugar que voy, el primer ámbito donde el vecino se dirige ante cualquier problema es al municipio, o es a la comuna, es el primer eslabón de la cadena de asistencia. Y hoy son los que primero están teniendo grandes inconvenientes, fundamentalmente con el tema de la baja notable que hay en la recaudación. Por eso nosotros le hemos autorizado al gobierno de la provincia posibilidades de tomar crédito, de endeudamiento, y estamos insistiendo para que ponga en marcha esto. Hay que decir con absoluta franqueza que también el mercado financiero, tanto nacional como internacional, está reticente a la aplicación de créditos, porque nadie sabe cómo se va a seguir desarrollando esto, así que se hace muy difícil, pero nosotros vamos a acompañar todas las gestiones que sean indispensables y necesarias, para que no solamente Villa Constitución, sino todos los municipios de la provincia, y todas las comunas de la provincia puedan contar con los recursos mínimos e indispensables. Vamos a ver qué éxito tenemos. Bueno, la ciudad por supuesto tiene una característica costera por naturaleza y la bajante del río Paraná, por supuesto, también preocupa y en sobremane. Sí, sí, es un tema que ya se viene tratando en la Cámara de Diputados en las últimas dos sesiones, se votaron distintas iniciativas, yo le diría que no menos de una quincena de legisladores presentaron iniciativas con respecto a esto. Por supuesto, nosotros hemos votado un pedido de veda para que se deje de depredar la riqueza hitícola que tenemos, sabemos que si esto se instrumenta, eso va a generar un altísimo nivel de conflicto con los sectores que están abocados a esta práctica, fundamentalmente los pescadores, por eso decimos que si se pone en práctica la veda, también se tiene que poner en práctica un subsidio que asista a esta gente porque tiene que seguir viviendo, entonces una cosa está vinculada a la otra. Yo sé que también hay sectores productivos, fundamentalmente los agroexportadores, están preocupados por la bajante porque esa bajante no permite que los barcos de gran calado salgan con las bodegas repletas, pero bueno, creo que nuestra prioridad tiene que estar afectada, primero a la veda, que tiene que venir inmediatamente seguida de un subsidio de asistencia para todos los pescadores. ¿Cómo continúa su labor legislativa y el diálogo con el Intendente Jorge Berto? Mire, con Jorge vamos a seguir vinculados a través de distintos medios para ver cómo me hace llegar la información que está vinculada al tema que le decía, del tema de residuos, yo voy a tratar de colaborar con algunas cuestiones de recursos en forma personal que estamos disponiendo algunos legisladores y después en la tarea legislativa nosotros estamos convocados para la semana que viene para sesionar nuevamente. El día miércoles voy a estar presente en la localidad de Reconquista porque nosotros constituimos una comisión de seguimiento y difusión de toda la problemática del tema Vicentín, que es un tema que también nos preocupa notablemente, estamos hablando de una empresa de las más importantes de nuestra provincia, una exportadora de oleaginosas y de cereales muy importante y aceites y necesitamos saber qué pasa con ese concurso de convocatoria, así que voy a estar en Reconquista y seguir trabajando y recorriendo la provincia que es lo que la verdad a mí me da muchísimo placer en lo personal. ¿Para cerrar y en lo inmediato va a recorrer otros sectores de la ciudad? Ahora voy a ir acompañado por algunos funcionarios del municipio a recorrer el hospital que ha sido adecuado, tanto para ver los centros de aislamiento que la municipalidad tiene previsto en una hipotética crecimiento de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.